Vivo, vivo por ella, despertarme yo, yo pienso en ella Estoy enamorado y no es de una mujer, de la maldita heroína Ya no la venidia de limón, ni la maldita heroína Una vez que se ha metido por la vez, ya te engancha y te domina El veneno que me sobrepola sangre, que es el causante de tu heroína Ya no la venidia de limón, ni la maldita heroína Una vez que se ha metido por la vez, ya te engancha y te domina El veneno que me corre por la sangre, que es el causante de tu heroína